Un saludo enorme, queridos estudiantes. Espero que sigan la secuencia. Y espero que todas la sigan. En la secuencia, pues justamente hemos trabajado los temas propios del salón. El video que vamos a trabajar hoy, o la clase de hoy, más específicamente estará centrada en trabajar un poco la cuestión de la revolución industrial. Listo. Imagínense, aquí mientras estoy hablando en la pantalla le van a ir saliendo letreritos, poniendo de manera didáctica cada cosa que he dicho. Yo creo que primero nos ubiquemos temporalmente. Recuerde que siempre hacemos una línea del tiempo, y sobre la línea del tiempo ubicamos las edades, y justamente a finales de la edad moderna están las épocas de las revoluciones. Algunos pensadores, o historiadores muy importantes, hablan de esto como las revoluciones burguesas. El momento en que hay una transformación radical en la forma de vida, hay un proceso revolucionario muy grande. Quizás una de las primeras revoluciones de las que uno tiene que hablar en este proceso es justamente la revolución industrial. Por eso nos vamos a ubicar más específicamente entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, cuando se da la primera revolución industrial. ¿Por qué es tan importante hablar de la revolución industrial? Siempre que ustedes metan la mano en su bolsillo y saquen su celular, se van a dar cuenta que ese celular no hubiera sido posible sin este proceso revolucionario, que uno pensaría que es bastante sencillo, pero no, es bastante complejo. Ese celular no hubiera sido posible sin esta primera revolución industrial. El hecho de estar aquí en clase en línea, yo les decía a ustedes, hace dos o veinte años, era imposible, sus papás y sus mamás hubieran vivido en la época de la pandemia, en la época del colegio muy seguramente no se hubiera podido dar, porque esto se da gracias a toda una serie de revoluciones iniciando justamente por la revolución industrial. Acuérdense que todo proceso revolucionario es una transformación radical, digamos, de unas formas de vida que anteriormente tenían ciertas, digamos, características. Estamos hablando que la revolución transformó algo, esa revolución industrial. Piense en la palabra revolución industrial, transformó algo. ¿Qué habrá transformado? Efectivamente, si nosotros nos dirigiéramos más atrás, hiciéramos una especie de barrigo hacia atrás, ¿qué era lo que sucedía? Hasta mediados del siglo XVIII, todas las formas de producción. ¿Qué habías con eso? Porque cuando hablamos de revolución, estamos hablando de que es una transformación, si se quieren, las formas económicas en las cuales se producía en esa época. Voy a hacer una especie de paréntesis acá. ¿Listo? En el salón, en algún momento, en las clases que hemos tenido aquí en línea, en las que están guardadas en la plataforma Teams, yo les explicaba algo de la economía. Yo les decía, uno usualmente piensa en la economía y uno piensa cosas equivocadas sobre la economía. Si bien la economía tiene que ver con el dinero, tiene que ver con cómo repartimos el dinero, sí es muy importante, pero la base fundamental del estudio de la economía tiene que ver con la forma en que los seres humanos producen lo que necesitan para poder vivir. Tiene que ver con la producción y reproducción de la vida, pues en términos muy bienes, cómo hacen que producen lo que necesitan para poder vivir, cómo se organizan para producir eso. Y hasta antes de la revolución industrial, todas las formas de producción de lo necesario, de los bienes necesarios para poder vivir, se producían de manera muy artesanal, se producían de manera muy, como lo llamaríamos, de manera muy primaria. Primaria no es la palabra, se me está volando en ese momento la palabra de manera muy tradicional, no la palabra es tradicional. Las formas de producción hasta antes de la revolución industrial, todas eran muy tradicionales. ¿Cómo así tradicionales? Todas las formas de producción hasta antes de la revolución industrial eran tradicionales porque las fuentes de energía y la fuerza propia para producir eso se basaban fundamentalmente en la fuerza humana o en la fuerza de algunos animales. Pero imagínense uno ser campesino en un lugar de Europa, metido en Europa antes de la revolución industrial. Pues tener animales no era que fuera un lujo de todo el mundo. Acuérdense que caballero, la palabra caballero viene de caballo, y un caballero es de un personaje de alto estatus y pues no todo el mundo tenía el lujo de tener un caballo. De igual manera un buey, una vaca, no era para todo el mundo. Entonces cuando nosotros pensemos en la revolución industrial, antes de la revolución industrial la vida propia de la gente se desarrollaba de manera muy tradicional. ¿Qué implicaba eso? Que por ejemplo, había una baja productividad, se producía muy poco con respecto a la cantidad de gente que había. Eso que generaba, si hay baja productividad, hay poquita comida. Y si hay poquita comida, pues hay muchas enfermedades, porque acuérdense que la comida más allá de engordar la gente, la comida produce, genera, digamos que los elementos necesarios para la vida propia de los seres humanos. Si tengo una mala alimentación, pues automáticamente voy a tener una mala vida y mi vida va a ser muy corta. Antes de la revolución industrial estamos hablando que el promedio de la vida de una persona en cualquier parte del mundo, sobre todo en Europa, no superaba los 35 años. Pilas con eso. Es decir, la mayoría de gente se mueve muy, pero muy joven. ¿Por qué? Pues porque su cuerpo no tiene los elementos necesarios para seguir en la vida. Básicamente por eso. Entonces, primero, elementos de las sociedades tradicionales, baja productividad. Segundo, relaciones políticas de tipo feudal. La gente está muy amarrada, digamos, al señor del feudo, muy amarrada, y eso genera relaciones de dependencia muy grandes. Entonces, la gente, si bien no hay esclavos en la época de, digamos, de la época del absolutismo, acuérdense que en alguna de las clases trabajamos el absolutismo, sino que si bien no hay esclavismo, en Europa por lo menos, acuérdense que en América sí, desde los siglos XVI, XVII y XVIII en América sí había esclavismo, en Europa no, pues la gente no era de todo libre. O sea, muy amarrada aún a los señores, al rey, y digamos a todas las circunstancias propias de esa época. Y tercero, y muy importante, la mayoría de economía, digamos que la mayoría de economía que se desarrolla es una economía básicamente de autoconsumo. Se produce lo que se necesita para vivir. No hay excedente. ¿Cómo es que no hay excedente? No hay eso que sobre para poder comercializar. Acuérdense que el comercio viene derivado de que si yo produzco algo y suplo lo que necesito, lo que me sobra, el excedente yo lo puedo comercializar. No baila. Qué pena por la palabra, pero no. No hay posibilidades de comercializar porque la mayoría de economía es de autoconsumo. Se produce lo que se necesita para vivir, no se produce absolutamente nada más. Esas tres condiciones particularmente se van a transformar con la revolución industrial. Y hay aquí un hecho particular que genera ese cambio. Yo creo que ahí en toda la mitad de esa transformación está la máquina. Yo creo que no se imaginaría, uy, no fue una máquina supremamente revolucionaria. No, cuando uno se piensa en la máquina que va a generar toda una serie de transformaciones, eso es una máquina muy sencilla. Casi toda la revolución industrial o la primera parte de la revolución industrial está fundamentada en una máquina que se llamaba la máquina vapor. Se la inventó un señor que se llamaba James Watt. Se escribe como James, aquí el jugador de fútbol, pero no se lee James Watt. James Watt a mediados del siglo 1866, si no estoy mal, pues no mentiras, 1860 y algo. Ahorita se me escapa la fecha exacta, se la voy a poner por acá para que tengan claro eso. Se inventó una máquina que se llama la máquina vapor. Esa máquina particularmente va a impulsar todo el proceso revolucionario. ¿Cuál es la importancia de cualquier máquina? Cuando ustedes piensen en cualquier máquina en particular, piensen que la máquina tiene una función, y la función casi siempre es amplificar alguna cosa que alza el ser humano. Amplificar, por ejemplo, cuando yo hablo de comunicación, la comunicación directa con los seres humanos se da frente a frente. Sin embargo, lo que hace el celular o lo que hacen otras máquinas relacionadas con las telecomunicaciones es amplificar que nos podemos comunicar, por ejemplo, desde lugares más distantes. Lo que va a hacer la máquina vapor de James Watt es amplificar dos cosas en particular. Primero, la productividad, es decir, la capacidad, la fuerza propia, es decir, para producir algo no se necesita tanto esfuerzo humano. Y la segunda, y también muy importante, la velocidad. A partir de eso puede aumentar la productividad. Para que se diera esto de la revolución industrial, primero necesariamente tuvo que existir una revolución agraria. Nos vamos a dedicar geográficamente. La revolución industrial nace esencialmente en Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra? Las condiciones históricas propias de Inglaterra, una isla que está, como valga la redundancia, una isla que está aislada del resto de Europa, además que tiene unas condiciones particulares, mientras que en Europa continental, es decir, en Francia, se están dando apenas las primeras revoluciones burguesas, el siglo anterior, es decir, más o menos en el siglo XVII, 1600 algo, ya sea una revolución de tipo político, que permitió que la burguesía subiera el poder. Y ese proceso generó que, por ejemplo, en el campo, en el campo se empezara a producir más. Antes, digamos que las tierras estaban en manos de unas pocas personas, y lo que se hizo, unas pocas personas que las tienen, digamos que no hay productividad en la medida que tienen tenencia, amplia tenencia de la tierra, pero no la ponen a producir. Hay una revolución de tipo burgués-liberal, y esa palabra es liberal, después en nuestra clase se los voy a explicar. Esa idea del liberalismo va a generar que las tierras, ¿me entienden?, empiecen a producir en la medida que se reparte la tierra, hay una especie de revolución agraria, una reforma agraria que genera que se reparte la tierra y se ponga a producir en grandes cantidades. Esa revolución agraria va a generar que haya más comida, y eso va a generar que se desarrollen otro tipo de cosas. Más o menos la ecuación es la siguiente, y quiero que se la aprendan. Si hay, mira, pilas con eso, si hay aumento de la producción, ¿me entienden?, como hay una máquina, hay aumento de la producción, hay aumento de la comida, y eso genera automáticamente aumento de la población. Y el aumento de la población significa que haya aumento de la mano de obra. Pero pilas con la trampa acá, porque no necesariamente fue algo positivo para la mayoría de las personas que estaban allá. Recuerden que en el campo particularmente nace mucha gente, pero no se deja en el campo porque en el campo ya no es necesaria tanta gente, y la gente que está en el campo se va para las ciudades. Y la revolución industrial prácticamente lo que hizo fue poner a producir mucho en el campo y en las ciudades empezar a crecer, y empezar a generar cada vez más mano de obra, y esa mano de obra se iba para las ciudades, y para las ciudades, y las ciudades se van creciendo. Dejemos lo de las ciudades sumamente ecuarias, y vamos a recoger un poquito acerca de esta idea de la máquina y lo que sucede con la revolución agrícola o revolución agraria. Entonces, si se produce más comida y si se produce más comida, hay más población, y si aumenta la población, aumenta la mano de obra, y automáticamente crecen las ciudades. Esta revolución generada por la máquina vapor de James Ward se va a reflejar sobre todo en un símbolo que es muy importante. Yo considero personalmente que el símbolo por esencia de la revolución industrial es la locomotora. El tren. Ustedes van a ver el tren Colbogotá, tiene un tren que se llama el tren de la sabana, ustedes lo van a pasar allá. Ese tren particularmente va a ser la esencia, va a ser la imagen propia de la revolución industrial. ¿Por qué el tren representa la revolución industrial? Esa es una revolución en términos del transporte. ¿Por qué es el símbolo? Porque lo que va a hacer el tren es volver el planeta más pequeño. No en términos reales, sino en términos simbólicos. ¿Cómo así más pequeño? Pues ahora se pueden viajar mayores distancias con menos esfuerzo. ¿Listo? En términos reales, redujo los tiempos y redujo los espacios. Pongamos el siguiente ejemplo. Bogotá, mitades del siglo XIX, 1850, voy a poner el ejemplo. ¿Cuánto nos tornamos de ir desde Bogotá hasta Europa a mediados del siglo XIX? En realidad, muchísimo tiempo, tres, cuatro meses. De hecho, era toda una travesía ir desde Bogotá hasta la costa. Recuerden que nuestra única vía de transporte durante mucho tiempo, y la más grande, fue el río Magdalena. Y el río Magdalena, no todo el río Magdalena es navegable. Claro, efectivamente, pues si es por el río Magdalena, no se puede ir a caballo, no se puede ir en tren, sino que se puede ir por el agua. Entonces, hay que atravesar todo el río Magdalena. Pero el río Magdalena no se puede atravesar tan fácil, no todo es navegable. Empieza a ser navegable desde Onda hacia el norte. Entonces, si yo quería ir a Europa, necesariamente tenía que ir a Lomo de Mula, hasta Onda, Tolima, y desde Onda coger un barco, irme hasta Barranquilla, salir a Bocas de Ceniza, y de ahí coger un tren hasta Europa. Perfectamente me podría demorar tres, cuatro, cinco, seis meses. Hoy en día estamos hablando de hoy. Bogotá hoy. Si yo quiero ir a Europa, un vuelo me demoró seis u ocho horas. Entonces, hay una transformación en términos de cómo se entendía el tiempo y el espacio a partir de la Revolución Industrial. Otra cosa, por ejemplo, si ustedes van a mirar el techo, nosotros en las casas tenemos luz artificial. En la época, mediados del siglo XVII, efectivamente no había luz artificial. La gente vivía y se movía de acuerdo a los tiempos que le dictaba el sol. Si el cielo se escondía, pues yo podía ir a acostarse a dormir y cuando salía el sol, uno sabía que empezaba el día y empezaba el día laboral. En Europa hay un problema porque hay días... Aquí en Colombia, digamos que los días son iguales, básicamente, y todos los años son uniformes. Sin embargo, ustedes van a Europa, por ejemplo, y en verano los días son supremamente largos y en invierno son muy cortos. Y entonces, como nos movemos con la luz del sol, pues efectivamente va a cambiar muchísimo la forma en que me comporto de acuerdo a la estación del año. Sin embargo, con la revolución industrial, pues eso va a cambiar radicalmente. No es solamente que la locomotora, sino que empezamos a descubrir otras formas de energía. Cuando ustedes vayan a mirar cómo funciona una máquina de vapor, una de las... digamos que quien impulsa la energía propia de una máquina de vapor va a ser el carbón. Y entonces, la revolución industrial traje consigo el descubrimiento de nuevas formas de energía. Primero el carbón durante la primera revolución industrial, después el petróleo con la luz eléctrica. Y entonces, la luz eléctrica va a ser muy importante también. ¿Y qué hace la luz eléctrica en la actualidad? Extender las horas del día. Del día, no en términos del sol, sino desde el día en términos de cómo funcionamos los seres humanos. Ustedes saben que hay gente que se va a rompear y el día dura toda la noche. Entonces, cuando nosotros pensemos en la revolución industrial, estamos hablando de un proceso revolucionario que va a cambiar todas las formas de pensar y la forma en que nosotros actuamos entre el mundo. Entonces, se rebusen los espacios porque con la revolución industrial hay una revolución en las formas de transportarse. Entonces, se inventan la locomotora. Si ustedes van a Europa, perfectamente ustedes se podrían mover por todo Europa, por tren, por todo Europa. Si ustedes van a Estados Unidos, lo mismo, pueden moverse por todo Estados Unidos, por tren, porque ese es el símbolo propio de la revolución industrial. Hay una película que me parece muy importante. Les voy a dejar el enlace por acá. Yo la encuentro. Hay una película que se llama Spirit, que es de un caballo, digamos que en la época de conquista del oeste norteamericano por parte de los gringos, y cómo se van extendiendo hacia el oeste, y cómo el tren, si se lleva el tren, prácticamente se lleva la, entre comillas, la civilización y eso hace crecer el mundo. Y hace crecer y hace que se vuelva más pequeño. El mundo crece porque conocemos más y se reduce porque podemos ir más rápido a diferentes lugares. Entonces, acuérdense la ecuación. mayor productividad, más población, crece en las ciudades y con esto va a haber una revolución en el transporte. Entonces, básicamente la revolución se da en dos sentidos. Por un lado, la locomotora y se me olvida, que también es muy importante, el tren a vapor. El tren a vapor va a jugar un papel fundamental en esta revolución. ¿Listo? Acuérdense que hasta antes del siglo XVIII todos los barcos en el mundo se mueven por dos razones fundamentales. Por un lado, que haya gente con remos, remando, o por otro lado, en el mar, en el medio del mar, lo que es importante son los vientos. Un marinero necesitaba saber cómo es el movimiento de los vientos para poder viajar o si no era imposible viajar. Además, que tenía que conocer el movimiento de las estrellas para poder ubicarse. Después, bueno, con la brújula va a ser más fácil también tenés que conocer el movimiento de los vientos o si no podía viajar. Ustedes van a ver que las velas antes del siglo XVIII todos los barcos son la vela. Ustedes ven una película como Piratas del Caribe y van a ver cómo las velas son las que generan el movimiento de los barcos. Con la revolución industrial, por aquí está la máquina de vapor, se los voy a poner por acá. La máquina de vapor va a generar que los barcos se empiecen a mover con energía producto de la energía que se produce a partir de la máquina a vapor. Así fue importante, uno creería. Ustedes van a mirar la máquina de vapor, es una máquina supremamente sencilla, supremamente fácil de entender su funcionamiento, pero fue toda una revolución que ha generado grandes cambios de ahí en adelante, el mundo se empezó a acelerar. Se fue a acelerarse, digamos que en 200 años, 200, 250 años de revolución industrial, el mundo ha cambiado radicalmente. Hoy estamos hablando que la población mundial creció tanto que contamos con más de 7.500 millones de habitantes. Eso y eso es una revolución que ha generado grandes cambios en la historia de la humanidad. Dominamos el mundo a partir de esta revolución, pero esa dominación tiene una contracara. ¿Y cuál es la contracara? Que en la actualidad nos estamos dando cuenta de la contracara de la revolución industrial y es justamente la crisis climática que vamos a empezar a vivir. Posiblemente no se siente tanto, pero a medida que vaya avanzando el tiempo, producto de la quema de combustibles fósiles, es posible que el clima cambie de manera radical y eso va a cambiar la forma en que nosotros entendemos el mundo. Es un proceso que apenas está empezando, pero nosotros seguimos amarrados a los beneficios de la revolución industrial sin pensarnos cuál va a ser el futuro de nosotros. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita nos centramos justamente en la revolución que inicia a mediados del siglo XVIII y se extiende hasta mediados del siglo XIX. Estamos hablando justamente que la máquina de vapor va a generar grandes cambios y entonces pues va a impulsar a Inglaterra como una de las grandes potencias mundiales. ¿Por qué Inglaterra y no España? Sobre todo Inglaterra y Holanda. Holanda y de hecho no se llama Holanda. Acuérdense que Holanda prefiere que la llamen Países Bajos. Inglaterra y los Países Bajos son los primeros países que se van a industrializar que se llama Revolución Industrial porque la idea de la revolución es la industrialización, la industrialización de su economía. Entonces los primeros van a ser ¿por qué no España? Pues porque España la forma de entender el mundo de los españoles era totalmente diferente a la forma de entender el mundo de los ingleses. Gran parte de la acumulación primitiva de capital, la acumulación producto del oro del tráfico de esclavos migró, no se quedó en España, es decir, todos los beneficios económicos migraron para Inglaterra y eso permitió que ellos desarrollaran su primera revolución industrial y pues de esa manera dominaran el mundo. ¿Cómo entender la dominación del mundo a partir de la idea de revolución industrial? Yo creo que el ejemplo es bastante simple. Cuando nosotros pensemos en la revolución industrial además de la revolución propia del campo, además de la revolución en el transporte dada por el tren, la locomotora y por el barco vapor, digamos que hay una especie como de punta de lanza de toda esa revolución y va a ser justamente la producción textil de los ingleses. ¿Cómo entender un poco esa producción textil? Pues los ingleses, un país muy pequeño, terminan dominando gran parte del mundo. Por ejemplo, ellos dominaban un país tan grande como la India. Hoy la India es el segundo país más poblado del mundo, más o menos unos 1.200, 1.300 millones de habitantes. Eso es inmenso. O sea, si ustedes hacen la comparación 1.200, 1.300 millones de habitantes con respecto a Colombia, esa es más la diferencia. O sea, mucha gente, pero como un país tan pequeño, logra dominar un espacio tan grande, un espacio territorial tan grande como la India. Es porque la fuerza era muy grande, la fuerza económica que ellos tenían era inmensa. terminan dominándolas. Por ejemplo, ¿cómo empezaron a riquecerse más allá del oro? Pues la economía se diversifica. O sea, ya no es solamente importante el oro, ya no es solamente importante la plata, ya los esclavos dejan de ser importantes. y entonces empiezan a surgir otras cosas. Por ejemplo, la producción textil. El paño inglés empieza a ser importante. El paño, imagínense, una cosa que es de vestir. Cúmenle cuidado que hasta antes de la revolución industrial, acuérdense que antes de la revolución industrial todas las formas de producción eran tradicionales. Digamos que uno de los productos por excelencia para el vestidor era la lana. se esquilman las ovejas, se le saca la lana a las ovejas y había una señora que se llamaba la hilandera y ella va desenvolviendo el hilo desde la lana y lo van envolviendo en una rueda. Un proceso muy demorado, muy largo y muy amputante para las mujeres porque las mujeres eran las que decían este oficio. Un oficio que necesitaba mucha delicadeza para poder hacerlo. Con la revolución industrial la producción textil creció de manera abismal. Ya no es necesario la oveja. En Estados Unidos se empiezan a sembrar inmensas cantidades de campos de algodón. La mayoría de ropa del mundo es hecha con algodón de los Estados Unidos. Aquí en Colombia antes se producía el algodón. Yo alguna vez vi algunos campos de algodón. Me imagino que hoy todavía se producen pero no en la misma cantidad que los gringos. La producción de los gringos es una vaina exagerada. La producción de algodón ¿me entienden? En esa época empieza ese proceso de producción de algodón. Además ustedes van a mirar por aquí les voy a poner una matica de algodón. Una matica que tiene una pelusa blanca ellos la empiezan a recoger y con una máquina de vapor empieza una producción exageradamente grande una vaina muy rápida de producción de textiles en todo el mundo. ¿Y ellos qué hacen? Pues imagínense como son tan poderosos se siguen volviendo más poderosos al obligar por ejemplo que los indios los que viven en la India acuérdense que los indios no son los de América acá los indios son aquellos que viven en la India al obligar que los indios empiecen a vestir con ropas propias de occidente sobre todo los vestidos en ese momento se hace muy importante el hecho de vestir vestidos todos los hombres nosotros los hombres aquí en Colombia debemos tener por lo menos un vestido guardado un vestido de corbata en suelo hablando ¿listo? ¿para qué sirve la corbata? uno no tiene ni la menor idea tiene alguna función no solamente es una función estética me obvio en su cuando tengo una primera comunión 15 años cuando me voy a casar uno se casa en vestido ¿para qué? ¿qué función tiene de corbata? ninguna sin embargo fue la forma de vestir que los europeos y los ingleses sobre todo pues extendieron por todo el mundo no solamente era una extensión una forma de dominación de tipo económico sino también cultural político de todo tipo y los ingleses pues eran los grandes la gran potencia en este momento durante todo el siglo XIX en la tierra y gran parte del siglo XX los ingleses fueron la potencia mundial por excelencia acuérdense que allá nace justamente la revolución industrial y se empieza a extender por el mundo entonces lo textil es muy pero muy importante acuérdense que en una parte yo les dije empezó a crecer la población y la población se dio para las ciudades en el campo ya no las necesitan ya no es necesario tanta gente en el campo ¿para qué trabaja? pues porque ya no es necesario la gente en el campo hay máquinas y las máquinas producen más rápido que los seres humanos y los seres humanos son enviados a las ciudades entonces de esa manera crece la mano de obra y entonces se inventa el término fábrica la fábrica es decir la revolución industrial está muy amarrada además del transporte además de la máquina de vapor al término de la fábrica entonces la industrialización se va a determinar si me entienden por el hecho de que la fábrica toma importancia en el resto del mundo y entonces ¿para qué van a ser estas intereses ciudades? van a conformar los grandes ejércitos de desempleados ¿quiénes son los dueños de las fábricas? pues la burguesía la burguesía son los dueños de las fábricas y ellos empiezan pues a acumular personas desempleadas para poder explotar digamos que todo este contexto lo voy a dejar justamente acá porque nace el capitalismo no es que nazca en este momento sino que la revolución funciona para que el capitalismo se empiece a extender por el mundo en una próxima clase les voy a explicar prácticamente qué es el capitalismo y cuál es su funcionamiento y cuál es la importancia en esta época pero la revolución va a servir para impulsar el capitalismo como una forma de dominación no como una forma el sistema económico social, cultural, político por excelencia del mundo ese capitalismo entonces va justamente va a empezar a enfrentarse una revolución industrial yo creo que hasta aquí la explicación si tienen alguna duda no duven en preguntármelo por el correo electrónico cualquier duda que tengan yo cuantos gustos hacer la solución acuérdense que ya está subida en la plataforma la unidad de Gustavina número 10 esta semana justamente está para entregarla y esta clase le sirve para reforzar eso en la unidad de Gustavina número 10 estamos hablando del capitalismo así que nuestra próxima clase va a estar centrada en explicar qué se sabe del capitalismo y por qué es tan importante para nosotros porque el capitalismo justamente es la forma en que nosotros en la actualidad entendemos comprendemos vemos el mundo se los dejo ahí que es el capitalismo para que nos sirve eso entonces muchachos y muchachas muchas gracias por habernos escuchado espero que se encuentren muy bien y espero que sigan muy bien listo antes que estén muy bien y en una próxima ocasión nos vemos hasta luego